Mi nombre no valeré, no he pensado nada No va a tocar la mujer, no va a tocar un palito Mi nombre no valeré, no he pensado nada No va a tocar la mujer, no he pensado nada Yo nunca voy a vivir, no se sabe nada Yo nunca voy a vivir, no se sabe nada Yo nunca voy a vivir, no se sabe nada Yo nunca voy a vivir, no se sabe nada Yo nunca voy a vivir, no se sabe nada Yo nunca voy a vivir, no se sabe nada Yo nunca voy a vivir, no se sabe nada Yo nunca voy a vivir, no se sabe nada Yo nunca voy a vivir, no se sabe nada Yo nunca voy a vivir, no se sabe nada No, 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 no.